¡Oh, el que va a tomar! Allí el chileno se pulvera. Se pulvera le dio para Luñez. Marcan allí a Luñez. Le cometieron falta, pero el otro no cobró. Toma el agujo. Va sacando el agujo, luchando el agujo. Lo viste entre el grado del agujo, ¿vale? No lo vive todo bien. Como luchando, luchando, pero con nada de claridad, ¿no? La marca de Darwin. Darwin le dio muy bien para Viña. Viña le dio por aquel lado. Para que domine Cáceres. Avanza Cáceres, que juega con esa máscara. No lo dijimos en el partido, pero juega con una máscara todo el partido. Y no es fácil, ¿eh? Jugando muy bien. Le dio el pate para Viña. Viña le dio por el medio a Huarto. Huarte para que domine Piquérez. Domina Piquérez, avanza. Le dio para que al lado de la agujo. Domina de la agujo, se juntaron. Domina de la agujo, al medio. A la cruz, remate, ¡está! ¡Legol! ¡Legol! ¡Legol de la cruz! Gran, pero gran jugada. Allí aparece de la cruz. Para rematar notablemente una jugada espectacular. Entre a la agujo de la cruz. También el primero. La viña hicieron Piquérez. Y ahí aparece el gol. Para decretar el primero de Uruguay que lo merecía a lo largo del encuentro. Uruguay 1. ¡Chile 0! ¡Gonzalo! Excelente jugada colectiva del equipo celeste que arranca desde la izquierda. En lo que vendría a ser un contragolpe donde se recupera la pelota a la mitad de la cancha. Y a través de velocidad, primero Piquérez, después Araujo. Araujo que hace un buen descargo hacia el centro del área. Y después hay una especie de carambula. Pero es asistencia entre los jugadores celestes. Donde termina definiendo Nicolás Cruz un gol que se estaba haciendo esperar pero que merecía a la celeste. ¡Toni! Una triangulación que vinimos a ver. Un equipo uruguayo que jugó de primera. Que pasó por Araujo. Se la dio Piquérez. El paso al medio es lo que decíamos. ¡Qué bien deja de la cruz pasar la pelota para que Darwin sea la recepción y defina notable! Ahora se viene de la cruz. ¡Avanza de la cruz! ¡Va a tirar! ¡Va por más Uruguay! ¡Avanza de la cruz! ¡Va al centro! ¡Dargui! Y salió el arquero controlando muy bien. ¡Pero crece Uruguay en la cancha! ¡Abreu! Así es la figura de la primera parte. Ahora qué bien jugarte en los relevos. Para que los dos laterales se suelten, Duarte hace un trabajo en los defensivos notable. La pelota la tiene Chile. ¡Avanza Medel! ¡Lleva la pelota el capitán chileno tocando para Sepúlveda! Sepúlveda le dio el balón para Medel. ¡Avanza contra la pelota Medel! Medel va tocando hacia atrás para Maripán. ¡Domina la pelota Maripán! ¡Maripán toca el corto para Medel! ¡Estamos llegando al final del primer tiempo! ¡Avanza con la pelota Medel! ¡Tiró corto para Núñez! ¡Domina la pelota Núñez con la arena! ¡Perdió! ¡Derrobó de la cruz! ¡Gran pasa Darwin! ¡Domina tirando al medio para Felitti! ¡Pero no la puede agarrar! ¡Se va a perder la pelota! ¡Sí te tengo a vos Martín! ¡Adelante Martín! ¡Hay dos minutos más en el primer tiempo! ¡Muy bien! ¡Ahí llegó la información de Martín Cal! ¡Dos minutos más jugaremos! ¡Ya estamos ahí! ¡Ya estamos jugando! ¡La pelota la está dominando Maripán! Maripán le dio para Medel ¡Domina la pelota Medel! Medel le dio cortito el balón que va para Núñez ¡Domina la pelota Marcelino Núñez! Núñez le dio por el medio para Pulgar Pulgar ¡Va tocando para Medel! ¡Va a terminar este primer tiempo! ¡Retiramos todos los primer minutos de descuento! ¡Abrieron para Suazo! ¡Suazo va tocando en corto para Maripán! Maripán le dio corto otra vez para Medel El capitán chileno le dio ahora para Aravena ¡Domina Aravena! A Aravena la va a perder Le robó de la cruz otra vez Avanza de la cruz Sigue Pasa para afuera Piquere Sigue de la cruz La pide Piquere Sigue de la cruz Lo vio sola Valverde ¡Pégale! ¡Le va a pegar! ¡Valverde! ¡Gol! 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 ¡Valverde! ¡Un golazo! ¡Agarrió la pierna que tenía más fácil! Y agarró el reventio derecho Para decretar el segundo inmerecido gol de Uruguay Uruguay pasa a ganar 2 a 0 ¡Un golazo otra vez! En este caso ¡Diva Valverde! Lo enseña hace un ratito Anthony Si Uruguay apribe un poco más puede conseguir el segundo Lo hizo una muy linda definición de media distancia de Federico Valverde Que primero lo amaba con rematar para el esquí o con la izquierda Después se le vuelca para la derecha y lo mata Hay un remate cruzado al arquero chileno que no puede hacer nada Y que pone el 2 a 0 para Uruguay ¡Hijoli! Una jugada notable Porque De la cruz encargo hacia el medio Le pasaron por atrás Se la dieron a Valverde Cuando parecía que remataba de izquierda ¡Qué bien quiebra la cadera! ¡Qué bien quiebra la cadera! ¡Qué bien quiebra la cadera también en el centro del árbol! ¡Qué bien quiebra la cadera! No está hoy el primer tiempo de Uruguay Arrancamos con dudas pero lo terminamos de mejor manera ¡Qué bien! Ya tomó el tiro libre de Chile La tomó a Bel Le dio otra a Breto Domina a Breto Le quiere pegar Le tiró al medio La saca a Valverde La va tirando por el otro lado La para Allá Ahí casi le da la mano, ¿no? La viene a controlar su aso Le dio por el medio Ahora la perdió Robó a Valverde Robó a Valverde ¡Gol de Uruguay! De la Cruz Otra vez Decreta el segundo Sucociste Una gran jugada De Federico Valverde El capitán de Uruguay Que hoy ha lucido Notablemente Le mete un pase bárbaro Para que después aparezca otra vez De la Cruz Y decrete El tercer gol 3 a 0 Está ganando Uruguay ¡Qué bien quiebra! Otra vez Uruguay aplica la fórmula de la velocidad Algo que ha utilizado durante todo el partido Y le ha dado Sin fritos, ¿no? Valverde Que se desmarca Resulta un balón Muy bueno en la mitad de la cancha Marvin Núñez Que otra vez va Presiona el espacio La pelota de Valverde Que es muy buena Y Darwin Núñez Que estaba muy Contra el palo Muy sobre la línea Para definir Descarga hacia el medio Y le queda la pelota de la Cruz A placer Para definir bajo de 3 calos ¡Marrión!